y vámonos un maco con un coche uy el volkov me da miedo el volkov siento que puede ser un poco peligroso puede que sea el que nos dé problemas a nosotros si tan solo me soltaran es que no me sueltan los infelices ay no me dejame agarrar un ar no que asco de vida basta es que para quien iba eso estés inquietos yo me enojé a mi no me van a andar humillando ay no 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 pero que paso no no llevo ah pero me jale al otro y como lo dije el volkov nos esta dando un problema tremendo ay pero porque a mi y ahora hay que arco de vida ya perdimos el dusk siento que puede ser bueno de nuestro equipo creo que va a ser más que rápido el teros me va a dar miedo por lo general los teros son buenos claro que depende bastante de las personas ya vamos a ver a ver a ver es suerte el dusk se la esta jugando pero porque a mi yo no me voy a dejar tampoco no hay que de hay que de no tuve una suerte ese porque para él iba el ataque eh cuidado el dusk me va ganando de momento va eliminando más gente que yo pero no me estoy dejando a ver aunque queda por ver el daño también me tomamos bastante bien una baja de cada uno ay 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 no hay que de hay que de tengo salvatoria no no estoy muy lejos el dusk no seas tonto dusk no seas tonto y que voy a hacer yo con tu a dos si me van haciendo más daño miedo lo que yo les he hecho a ellos si son dos contra uno esto es imposible es imposible es imposible pero es que el dusk es tonto llevaba más vidas que yo era solo hacer un poquito de daño 400 pero yo no se de donde hizo el dusk tanta tontea que raro el ataque fuerte de esta con permiso dijo el monchito ay pero contra mi no ay porque contra mi vamos mejor con el caspio nice no, 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 no este se quito bien, nice ay no me merecía llevarme ese ataque vamos ganando el momento ay no estoy atacando nada pero sigo dando pelea tengo que intentar dar un golpe ahí estás para desquitar tan siquiera estas vidas y tener más ventana no, ahí quede quería cambiar de arma pero ahí es imposible por pronto hasta ahorita es ah este caspio ay porque bajé solo a que me pegara el lecio uy casi la ruino quítese aquí hace desconecto o sea estamos jugando ya contra un bot o sea prácticamente ya tenemos ganado esto toma toma uy ese ataque me gusta se parece bastante a uno que tiene Hattori es parecido la verdad aunque no sé cuál hará más daño ay esperemos que baje mira el que hace es que es tonto justo corre la mina pero eres un bot daño yo hice más daño pero recibí muchísimo más casi el doble de lo que recibió el Ray no bueno knockouts iguales me caí una vez cero accidentes eso está bien pues me gustó esto can you hear can you hear can you hear my voice coming through coming through coming through the noise I'm floating through outer space the noise Gracias por ver el video.